Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias de México? Con realmente sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal. Les voy a brindar la siguiente información porque el pago de su beca comienza a partir del veintinueve de julio. Así es, beca para el bienestar Benito Juárez Educación Básica ha llegado la fecha, ha llegado el veintinueve de julio, y ya van a iniciar el pago de esta beca Benito Juárez para el bienestar de educación básica. ¿Quién recibe pago el veintinueve de julio? Todos los que se encuentren en el nivel educativo de preescolar, primaria, y secundaria. Así es, beca para el bienestar Benito Juárez Educación Básica, preescolar, primaria, y secundaria. El pago de su beca ha llegado y será a partir del veintinueve de julio al primero de septiembre. Si su familia es beneficiaria o beneficiarios de la beca Benito Juárez de Educación Básica, recibirán mil seiscientos ochenta pesos. Ya lo sabemos, este pago se entrega bimestralmente, pero el apoyo mensual es de ochocientos cuarenta pesos. Y el bimestre que estarán recibiendo es para lo que vienen siendo meses, el de mayo y junio respectivamente. Así que hay que tomar muy en cuenta todo esto, y también recordemos que el periodo de pago en sede de operativa temporal, que antes fue mesa de atención temporal, si cobra su apoyo mediante una sede operativa temporal, recibirán la beca del veintinueve de julio al primero de septiembre. Así es, y para consultar la fecha exacta de su pago, pueden visitar el buscador de estatus con su CURP. Es un video que ya les voy a compartir para que ustedes puedan ver cómo poder checar su estatus. Recordemos que el estatus inició y ya podían consultarlo a partir del dieciocho de julio, que fue el inicio del dieciocho de julio, en la cual todos ustedes que reciben estas becas Benito Juárez, pueden y tienen la posibilidad de consultar el periodo de su pago y también lugar, fecha y hora en que obtendrán su beca. Si la obtienen en un lugar que es sede operativa temporal, antes mesa de atención, o al igual que también que si la iban a recibir por medio de alguna transferencia electrónica a su cuenta bancaria, ok. Así que, amigas y amigos, pues es muy importantísimo esta información que estamos compartiendo. Tomen en cuenta que los pagos se realizan de manera gradual, durante el periodo indicado. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Que su familia o la de sus compañeros o compañeras podrían recibir la beca en diferentes fechas, ya sea primero ellos, después ustedes o viceversa. Si reciben su apoyo mediante su tarjeta del Banco de Bienestar, estos pagos comienzan siempre primero. Ellos empezaron a recibir el pago a partir del 20 de julio, ok. Todos los que cuentan con tarjeta bancaria y en todos los programas, tanto becas, pensiones, tandas, siempre reciben el pago primero por medio de cuentas bancarias. Los que cobran o reciben sus apoyos en mesas o sedes de atención temporal, ellos son después, pero recordemos que el pago es completamente seguro. Así que te voy a dejar un video en la sección de abajo, en la descripción, o en la parte de la esquina hay un videito que te va a aparecer que dice, ingresa a tu CURP, y de esa manera ahí te explico y completamente paso a paso cómo poder consultar exactamente el estatus en cuanto llegará tu beca. Así que no olviden suscribirse a este canal, seguirnos en Facebook, en Convocatorias México, y nos vemos en el siguiente contenido. Hasta pronto.